Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión no voy a pescar, estamos en el mítico Coto del Chorrón, en Salamanca, en el Tormes. Estamos a la altura del Molino y quería emular el análisis que hizo en uno de sus vídeos el mítico Oliver Edward y me he traído, bueno pues ya lo veis aquí, una red, unas bandejitas y ver un poco qué ninfas y qué moscas vemos aquí en el río. Creo que es algo que se debería hacer, todos los pescadores deberían de hacerlo siempre que pudieran en todos los ríos que pudieran y al final es parte del proceso del aprendizaje. Es muy interesante lo que se puede ver por debajo de la capa superficial y muchas veces pues utilizamos directamente perdigones, utilizamos ninfas que hacen el formato en conjunto, pero es verdad que aquí justamente en este escenario, en este río y esta parte del río, las truchas son extremadamente selectivas. Eso la gente que pesca aquí lo sabe que es otro nivel, ¿no? Entonces realmente pescar bien, pescar en cantidad y sabiendo la mosca exacta que estás poniendo es muy complicado. Así que vamos a hacer un pequeño análisis, no tengo con quién grabar, entonces lo intentaré hacer lo mejor posible. No sé si vais a poder ver todas las escenas, pero al final el objetivo es que se puedan ver los insectos y el análisis. Por cierto, está terrible de mosquitos, de violeros, me han puesto por todas partes, estoy destrozado y ha sido solamente en lo que he entrado. Así que bueno, vida tiene mucha el río, se nota, muchos insectos. Voy a ver si puedo ir sacando algunas ninfas, que veáis cómo se hace y luego lo vamos analizando en las cubetas, ¿vale? Así que bueno, vida tiene mucha el río. Vale, aquí se ven montones y montones de ninfas, que vamos a ver luego más detenidamente. Se ve también alguna gusarapa, incluso sanguijuela. Mucha, mucha vida, muchos insectos. Voy a irlos poniendo, separándolos un poco en cubetas para irlos analizando. Vamos a ir seleccionando algunas cosas interesantes. Por ejemplo, esta larva de tricóptero. Vamos a soltarla aquí en el agua. Vale, ahí tenemos la larva de tricóptero. Se ha hecho una pelotita. Pero ella sola ahora dentro de un momento se separará. Vamos a seguir viendo por aquí que tenemos. Interesante. Vale, una efémera. Ahí, una ninfa de vétido. Vamos a dejarla por aquí y las iremos viendo más detenidamente para ver si todas son exactamente iguales o hay de distintos colores. Más ninfas. Una larva de tricóptero también. Ahí. Una larva de tricóptero. Vale. Más larvas de tricóptero, grandes, muy grandes. Y no están en las cápsulas. Luego veremos cómo están en las cápsulas. Mira, muy interesante. Una ninfa de efémera. O de vétido. No sé. Luego intentaré hacer comparaciones con lo que aparece en el libro de Rafael del Pozo. Pero esta es mucho más oscura. Vale. Esta es muy muy interesante porque es mucho más oscura. Vamos a dejarla aquí en este otro cuenco porque es bastante distinta a las que habíamos visto ahí. Más efémeras, oscuras. Muy interesante porque estoy viendo que se mezclan efémeras claras y efémeras oscuras. Y efémeras muy muy claras. Esta es muy 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 clara y hay otras que son muchísimo más oscuras. Entonces vamos a intentar separarlas un poco y buscar a ver diferencias entre una y otra. Mira, aquí dos gusarapas. Aquí es donde salen esas, lo que llamamos aquí, pardones. Vamos a colocarlos aquí. Son ninfas planas nadadoras que veis que nadan muy bien y muy rápido. Muy interesantes esas. Cantidades ingentes, como veis, de efémeras pequeñitas, de ninfas pequeñas. Pero me llama mucho la atención las diferencias entre unas de colores muy muy claros y otras de colores muy muy oscuros. Vamos a ver si tiene que ver un poco con el tamaño. Vamos a contar a ver el número de colas para ver si tienen dos o tres dependiendo de la especie. Pero muy interesantes estas claritas, claritas. Mira, esto es una cápsula de tricópteros, pero no es del mismo tricóptero de la reacófila que hemos cogido ahí del verde grande. Este es otro. Luego lo abriremos para ver si tiene un tono más color crema, que es lo que sospecho que van a ser esos pequeñitos. A ver si tenemos alguna otra cosa interesante por aquí, distinta. Bueno, yo creo que no voy a recoger más. Creo que con esto ya tenemos una población suficiente para darnos cuenta de qué es lo que tiene el río. O bueno, o darnos cuenta de qué es lo que no tiene. Porque inmenso la cantidad de vida normal las truchas que tiene esto y normal la vida que tiene. Que es que es bestial. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a darle una segunda pasada. En una zona de arenas que hay ahí. A ver si consigo alguna ninfa tipo dánica o ninfas nadadoras. Le voy a dar ahí justamente, que hay un poquito más de arena. Y a ver si consigo alguna ninfa un poquito distinta. Vale, se ve aquí una larva de tricóptero. Nosotros la llamamos coco verde, vulgarmente. Vale, sería una larva de la familia de las riacófilas. Y de aquí luego se convierte en pupa y emerge un tricóptero. Viven en cápsulas como esta. Aquí se ven... Este es otro tipo. No es el mismo. Estos son distintos. No los había visto, no me había fijado hasta ahora. Pero parece más de algún tipo de quironómido. Pero bueno, lo miraremos en el libro de Rafael del Pozo con las imágenes. E intentaremos determinar a ver qué puede ser. Las cápsulas donde viven los tricópteros son estas. Voy a coger un par de ellas. Esta veo que está dentro de la larva. ¿Vale? Y esta si os dais cuenta, tiene un color menta, más fuerte. ¿Por qué? Porque está en el proceso de transformación hacia una pupa. Al convertirse en pupa, luego sale de la cápsula, se llena de gas y emerge para eclosionar como un tricóptero. Bueno, esta otra cápsula está vacía, este conjunto de piedras, la cápsula está vacía. Pero lo que nos encontraríamos en la cápsula sería esto. Vale, veríamos una larva de tricóptero o en este caso, el proceso o el momento en el que la larva está haciendo la transformación. Voy a llevarla, la voy a dejar en la cubeta para verla un poco más en detalle luego fuera. Bueno, he levantado algunas piedras más, he cogido algunas larvas de tricóptero. Bueno, no he visto gusarapas, puede ser que no sea la época, igual que las larvas nadadoras, que aquí salen pocas moscas tipo dánicas y principalmente es porque no las hay. Pero bueno, esperaba encontrar alguna. Está el río precioso, no sé si lo llegáis a ver bien. Tengo aquí una zona que siempre sale alguna trucha grande y muy bonita. Pero bueno, están saliendo efémeras pequeñitas, muy claritas y voy a tenerme que ir porque si no me va a dar una rabia de no poder pescar. Terrible. Así que vamos fuera, analizamos los insectos y los vemos con más detalle. Vamos a hacer un poco de selección de moscas, de ninfas, para verlas un poco más detenidamente. Tenemos aquí la larva de tricóptero, vamos a poner en esta cubeta algunas larvas de tricóptero, algunas ninfitas de efémeras. Y aquí tenemos la gusarapa. De las larvas de tricóptero quería también verlas con más detenimiento, porque hay unas que son muy, muy, muy grandes. Otras un poco más pequeñas, para ver si había alguna diferencia clara entre unas y otras y determinar si eran las mismas. Simplemente pues que unas eran más grandes y otras más pequeñas. Estas, estas larvas tan claras, tan claritas, tan claritas. Y de repente otras tan oscuras. Es muy curioso. Es muy, muy, muy curioso. Bueno, ahí tenemos las larvas de tricóptero. Se pueden ver los pelillos del lateral. Pues aquí tenemos una efemera. que acaba de eclosionar. A ver si tenemos suerte y podemos grabar la eclosión de alguna otra. Aquí ha dejado la cutícula, la exubia. Y es la forma que queda. Vamos a ver si la podemos mover un poquito. Para verla mejor. Aquí. 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 Esa sería la exubia. Y cómo queda suspendida. Es muy normal, es muy comprensible que una trucha se pueda comer una exubia pensando que es una propia mosca. Pues esta es la mosca que ha salido de esa exubia. Me gustaría que se vieran bien los colores, pero bueno, con este sol es un poquito complicado. Es una oliva. A ver si conseguimos cogerle el tono, ¿vale? Ese oliva que tiene la mosca. Yo creo que se buscan entre ellas para tener una zona con un color que no sea el blanco y poderse mimetizar. Bueno, aquí vamos a ver lo que comentábamos de las efémeras que son más claras y más oscuras. Quizás aquí se vean mejor. Aquí tenemos la comparación perfecta entre ninfas que son muy oscuras, como esta, y esta otra, que son muy muy claras. No me atrevo a decir si es de la misma especie, perdón, no me atrevo a decir si son de la misma familia o no. No me aventuro porque mis conocimientos en entomología son bastante limitados, pero en forma, tamaño, son iguales. Entonces, no, 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 no lo sé, no lo sé. Pero está claro que cara a pescar en el río, seguro, seguro que tiene su importancia. Entonces, habrá que tenerlo en cuenta en la hora del montar ninfas más claras, ninfas más oscuras y determinar cuál es el grado de efectividad de cada una de ellas. Me he encontrado casi al 50% de ninfas más claras y más oscuras. Así que, bueno, todo será ir al río y empezar a hacer pruebas y determinar si alguna de ellas tiene un impacto mejor a la hora de pescar. Hay que probarlo. Vamos a ver esta... esta gusarapa. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!